Hasta como no lo diría yo, ante lo inevitable, cuando en los millones de minutos citaba ese todo de roceino que le roguía a las extrañas, la feca de la cara, sin guardas, sin brindis al sol, con lente y con tendencia en el drama, me llevarás, pero te verás conmigo. Es hablar del difícil pentagrama de la vida, al que supo añadir las notas bien afinadas de su extenso recorrido musical. Es hablar, al fin, del amor con la vida, de esa vida que va consumiendo sin darnos cuenta de emplacable manzalación. Ya descansas a la sombra de los rascacielos en esa tierra nueva que te adaptó como hijo y donde formaste tu familia, tu abuelo. Uy, siempre a tu vida, de soporte, de bastón, de eterno y fiel compañero. Paseaste tu futura de gran sol, como la tinta avenida y sus locales, como lo hacían los más grandes, siempre con la sonrisa en la boca, tarareando pasiones por centro al bar, pero pidiéndole a que en el grande que llegase pronto un julio para eliminar a tus ancianos. Sin darte cuenta, sin proponerte, nos dejas una gran atención. La capacidad de disfrutar en el dolor, haciendo felices a los que te atropeábamos. Regalando con generosidad exacto y digno sabor, emolulabas el dolor, extrayendo los mil colores que tuviera que ver cualquier canción. Y sin un quejito, sin un amado, pero tan con dolor como somos los hombres de la playa, son capaces de conseguirlo. Te vas dejándonos muchas señalitas a tus grandes, viejos, anuales y vaqueros como el mundo brinco, que, a no dudar Iñaki, servirán de más a uno de nuestros enriquecidos corazones. La letra de una de tus canciones decía, «Cuando tú llegues al cielo, allí te estaré esperando». Corre Iñaki, corre, Alberto Joaquín, te estaré esperando. Agúñiga, hasta siempre.